No, no les hice ghosting, sí, este es un nuevo capítulo de Ruido en la Mente, el podcast, volví. Estuve un tiempito fuera y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, que ya pudieron ver en el título de este episodio, que es ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? Hoy día hay coquita, imagínense, no hay tecito para amenizar, así más profundo está la cosa. Y también por eso no les quise abrir la cajita de preguntas, porque también tenía que prepararme para volver. Y creo que voy a estar hablándoles un buen rato de esto. Esta vez el episodio va a ser muy personal, no quise hacer como un guión, no quise buscar como datos científicos que trato de tenerles casi siempre. Simplemente me quise quedar en compartirles mi experiencia y contarles lo que ha pasado en el último tiempo. El fondo de este episodio tiene que ver con una realización que me ha tomado muchos meses y muchos años también, terminal de cerrarla. Si bien en estos últimos meses ya la estoy cerrando en la práctica, la realización grande me ha tomado años. Y probablemente gran parte de mi adultez, voy a decir, ha estado marcada por el tema del trabajo. ¿Por qué no estuve? Vamos a partir por ahí y de ahí vamos a ir retrocediendo. Estuve trabajando aproximadamente tres años en una empresa de desarrollo de software y lamentablemente me tuve que salir de ahí, tuve que retirarme de ese lugar. Y después, cuando salí, dije, esta es una buena oportunidad para dedicarme a crear contenido mientras busco trabajo. Otro trabajo apatronado, vamos a decir, siendo parte de un equipo, buscando. La verdad es que pasé por varias entrevistas, la mayoría muy exitosas. Creo que estuve como en unos cinco, seis procesos, de los cuales creo que en cinco llegué a la terna final, pero no quedaba. Pero está bien, o sea, como que siento que es un súper buen chance final para un desarrollo de entrevistas y todo. Y de repente, de un momento a otro, casi de la nada, surgió la oportunidad de un trabajo que parecía ideal para mí, porque era 100% remoto, pero, pero, era una agencia tipo agencia de publicidad. Si bien ellos no se denominaban así, era tipo agencia de publicidad. Y aquí yo creo que probablemente está mi primera falla en la lógica y vamos a ir devolviéndonos contra eso. Yo trabajé bastantes años en agencias de publicidad. Y si hay algo que tenía muy claro es que no quería volver a trabajar con ellas, pero la oportunidad se presentó tan de repente, tan cómoda, voy a decir, no llevaba mucho tiempo buscando trabajo, no llevaba mucho tiempo sin trabajo. Habían variables que eran interesantes que decidí tomarlas. Y la verdad, no por culpa de la gente para nada, porque los equipos fueron bastante agradables, pero la experiencia no fue satisfactoria para mí, especialmente mentalmente, porque se activaron muchas cosas de las que he trabajado y me he terapiado para no repetir constantemente respecto del tema del trabajo. Por lo que ese casi dos meses que estuve con ellos se me hizo muy, muy difícil y decidí hace poco efectivamente renunciar. Por eso estas últimas dos semanas no pude estar, porque de verdad se llevó lo mejor de mí eso, la emoción, mi ánimo se vio profundamente alterado, muchos cuestionamientos sobre si estaba haciendo lo correcto para mi vida. No les voy a mentir, chicos. También en este último tiempo, más cerca de ahora, de la actualidad, incluso me salió otra oportunidad de trabajo que también salió muy de la nada y ya estaba muy cerca de quedar. Pero la verdad me di cuenta que no, que tampoco era lo que yo quería. Y me estaba viendo como llevada hacia allá, sin querer, por esta necesidad de tener un trabajo estable, que por qué no, si todo el mundo trabaja así, no importa que no te motive tanto, no importa que no sea lo que más quieres hacer en la vida, pero deberías hacerlo, porque tenías la oportunidad, por qué no, pruébalo por lo menos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me hizo pasar muy mal muchos pensamientos sobre si puedo o no hacer lo que yo quiero con mi vida. Las horas que le destinamos al trabajo formal, voy a decir, son muchísimas. Y si hay algo que he aprendido en este tiempo es que quiero disfrutarlas un poco más. Al final el trabajo es trabajo. Trabajamos por plata porque trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y no pude seguir haciéndole el kit a esa realidad de que no estaba conforme tampoco con esta otra oferta y también decidí declinarla. Yo sé que podría llegar una horda de gente que quiere decirme, boberí, que andáis devolviendo las pegas en el fondo como que tenéis una oportunidad. Miren, yo sé que hay algo que tengo súper, súper claro y que lo he aprendido a fuerza de ahora, de aprendizajes, de momentos, de mucha terapia también, es que las oportunidades siempre van a estar las que tú te mereces. No porque algo se aparezca o porque llegó es lo correcto para ti. Poder decidir sobre nuestro futuro también y decidirlo por ti misma, aunque nadie más cree en ti, es increíblemente valioso. Y si me equivoco en el proceso, probablemente por lo menos yo misma voy a tener la respuesta y la culpa de eso. Cuando yo lo hice, yo tomé esa decisión y quise ser valiente por mi futuro haciéndolo. Entonces, creo que por primera vez en la vida tomé una decisión que tiene que ver muy solo respondiéndome a mí a lo que yo creo que es correcto. ¿Escucharon el primer episodio de este podcast que hablaba sobre no trabajo en lo que estudié? Porque saben gran parte de la historia de cómo llegué al mundo de las redes sociales, del marketing y todo lo relacionado a comunicaciones digitales. Ese fue el momento en que se abrió una puerta para mí de crecimiento y de tener finalmente una carrera profesional. Las otras cosas que hice antes eran muy esporádicas y sin muchas proyecciones realistas en la práctica. En cambio, este tipo de camino, el camino del marketing me permitió ver puertas, crecimiento, escalas y ver mi futuro ahí. Yo tengo mucha fe en mi camino al respecto, pero lo tenía meramente asociado a la idea de generar una carrera tradicional, voy a decir, como con escalones, avanzar hasta un tope de meta. Ya siempre me imaginé que iba a ser gerenta de marketing de algo súper importante y como que esa era mi meta y ser como de las mujeres líderes de no sé qué y como poder empoderar a otras mujeres que han tenido bajos recursos en la vida, poder salir adelante como profesionales, etc. Estaba como muy, muy metida ahí y por supuesto ganar mucha plata y ser muy eficiente y darlo todo. ¿Tan pronto me metí en esa rueda? Voy a usar el argumento astrológico para decirlo, pero creo que sirve para el ejemplo. Yo soy virgo y eso hace que yo cada trabajo que tome o cada misión que tome, me la tome muy a pecho. Yo soy una trabajadora muy dura, muy ardua, no lo sé todo en la vida, pero cada vez que no sé algo lo trato de aprender y voy, voy, voy. Soy muy dura con eso. Me costó en su momento terminar en terapia. Efectivamente el proceso de terapia que yo les he hablado, que llevo bastante tiempo en camino, partió por la pega, partió por eso, partió porque me daban ataques de ansiedad, que también yo lo relacioné en algún punto con la pandemia y todo eso, pero también pasó porque la última agencia de publicidad en la que estuve, quería ser directora de cuentas y ese proceso fue increíblemente estresante, más en pandemia. Tenía la mala fortuna de tener un jefe, vamos a decir, o un líder, no, no era un líder, era un jefe, de la agencia como el gerente general, que era de verdad una persona terrible, y terrible para mí, porque quiero decir que en el paso del tiempo uno se va dando cuenta que hay personas que están perfectamente adaptadas a ese tipo de cosas, a ese tipo de formas de trabajo, qué les gustan, qué les gusta, que como que el estrés, trabajar sin parar, los malos tratos, lo voy a decir, no les importa, los tonos, las faltas de respeto, y lo aluden todo a una, que así se trabaja, que esa es la forma en que lo hemos hecho siempre, así son este tipo de ambientes, y es una rueda que gira y no para donde todos lo permiten. Y yo me vi muy, muy, muy afectada por eso, no lo pude soportar, no, mi capacidad emocional no fue capaz, y decidí dar un paso al costado. En su momento, a la nada, no tenía otro trabajo, simplemente tuve que renunciar, y cuando encontré el trabajo que les estaba contando, que era el trabajo en esta empresa de desarrollo de software, de hecho, al principio ganaba muchísimo menos de lo que ganaba en agencia, pero gané una cantidad de cosas impresionantes en términos de ambiente, de aprendizajes, para mí, yo en esos tres años aprendí mucho a liberar un poco esta cuestión de la perfección por la perfección misma, de trabajar horas incansables, no quiere decir que no trabajáramos, no quiere decir que no buscáramos hacer lo mejor posible, que no tratáramos de vender más, que no tratáramos de etcétera, 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 siempre habían KPIs medibles, pero la forma de trabajar en un ambiente que está relacionado al software, las tecnologías ágiles y cosas así, es totalmente distinta, y aparte, tuve la fortuna de coincidir con muy buenas personas, eso cambió mi perspectiva del trabajo muy fuerte, eso y la terapia se fueron mezclando para abrir mi mente, y sacarme de esa rueda de que el éxito con cargos, y como con una escala y una aspiración cada vez más alta, era la única meta que yo tenía en mi vida. Eso y al mismo tiempo, yo siempre he sido creadora de contenido, ustedes lo saben, ya llevo 13, 14 años haciendo esto, pero obviamente esto no ha sido exitoso, yo me atrevería a decir, en los últimos 6 años ha empezado a ser realmente más económicamente sustentable, no completo, pero empezaste a ganar plata, te empiezan a enviar más cosas, hay que pensar que en un punto cuando partí, primero no había nada, no había industria, éramos muy pocas los que hacíamos en ese tiempo blogs, era lo que se hacía en ese entonces, había poca industria, yo era de región en ese entonces, yo soy original de viña, entonces ya tenía ese problema a la distancia, si hoy en día a los creadores de contenido regional les cuesta, imagínense en eso entonces, en algún punto me fui a vivir a Tejunco, o sea, cambié totalmente de locación, y cuando ya volví de nuevo a Santiago, creo que de ahí para adelante las cosas empezaron a crecer más, porque la industria creció, se empezaron a abrir más puertas, pero siempre lo hacía al mismo tiempo que mi trabajo formal, era para mí como un hobby, y en los últimos, me atrevería a decir, 4 años, sí me he atrevido a decir que es mi segundo trabajo, que ha cambiado al respecto, pues y lo que tiene que ver con todo esto, primero que me está yendo mejor, que esto ya es más una industria, entonces he priorizado que esto se vuelva mi primer trabajo, que esto que de verdad me apasiona más, que siento que está mucho más alineado con mis talentos, y con lo que yo quiero entregar al universo, al mundo, es de momento, y en este minuto, porque no les puedo prometer que voy a pensar el próximo año, pero hoy día, es mi opción laboral más realista, y la que me hace más feliz, y la que se acuerde, y que hace más sentido con mi propósito, y con mi felicidad, ay chicas, no pensé que me iba a costar tanto seguir, pero es que de verdad es un tema como, este ha sido como un breaking point, de verdad, de la forma en que estaba viendo las cosas, y me van a perdonar si sigo llorando, y trato de hablar al mismo tiempo, lo voy a intentar de verdad, porque, y a lo mejor alguno va a decir, ay, es una decisión nomás, Moira, como que, pero cuando una persona ha tenido, y esto es meramente, súper, súper personal chiquilla, pero como ya escucharon en otros episodios, mi relación con el tema del dinero, desde chica, es muy, muy difícil, entonces la seguridad, y el dinero, que nos da un trabajo, como patronado normal, es muy difícil de vencer, esa decisión, de confiar en tus talentos, y en lo que crees, es que eres buena, y que puedes sacar adelante, pero es meramente, fe, y, y lanzarse a la vida independiente, en el fondo, versus la seguridad, en todo el resto de mi vida, esta era la respuesta, la respuesta era siempre seguridad, pero hace rato que yo he dejado de lado, lo que es seguro, para atreverme a lo que es correcto para mí, y lo que me hace más feliz, este quizás es el ejemplo, más grande, separarse sin duda, también tuvo que ver mucho con eso, mejor ustedes, para encontrar que es nada, para mí es mucho más importante, porque estoy teniendo fe en mí, y en lo que yo creo, dependo mucho de ustedes también, para esto, sin duda, pero también tengo que creer en mí, durante muchos, muchos años, yo hacía esto por hacerlo, me encontraba que sacaba bonitas fotos, pero desconfiaba mucho, de mi capacidad de conectar, de entregar, de cuál era el desarrollo de esto, yo no tengo idea, qué va a ser de mí, cinco años más, no lo sé, no sé ni qué va a ser de mí en diciembre, pero también he decidido, dejar de pensar tanto en eso, dejar de pensar en metas tan, tan largas, dejar de pensar en todas las cosas, que pueden salir mal, y empezar a pensar en todas las, que pueden salir bien, porque yo soy buena para esto, porque tengo, tengo herramientas, ganas, y talento, y carisma, para entregar, y para cumplir mis sueños, en cinco años más, voy a terminar haciendo comerciales, de enchur, capaz, porque tampoco sabemos, qué va a ser de la generación, más grande, de las que hacemos esto, las más chicas, tienen todo un camino, y decir, qué difícil va a ser editar esto, y también ese miedo terrible, puedo saltar, puedo vencer algo, casi llegando a mis 40, puedo cambiar mi vida ahora, puedo lograr esos sueños, que he tenido siempre ahora, no lo sé, pero por lo menos hoy día, sí estoy dispuesta a intentarlo, con todo, no resulta, no importa, volvemos a empezar, y volvemos a buscar, pero no me puedo quedar, esperando siempre, que se dé la magia, que suceda algo, si yo no pongo de mi parte, y poner de mi parte, es abrir las puertas, acá estoy, estoy haciendo lo que quiero, luchando, y preguntando por oportunidades, pero también estar dispuesta, a recibirlas, abrir espacio para eso, cómo va a pasar, si yo no abro espacio para eso, cómo va a pasar, si yo no tengo tiempo, para dedicarme a esto, mientras más lo hago, mejor me va, entonces tengo que seguir haciéndolo, espero que no me dejen de seguir, después de todo este ya, perdón, y probablemente este va a ser, el episodio más personal, que hemos tenido, creo que nunca he llorado en cámara, que terrible, perdonen, pero de verdad, es como muy emotivo para mí, en el sentido, que me siento muy orgullosa, de poder, si quiera, separar esto de mi vida, y tomar esta decisión, ya pensé, voy a buscar papel, perdón el cringe, perdón el cringe, espero encontrar valentía, para subir este episodio, del podcast, espero encontrarla, espero encontrarla, pero bueno, como les decía, estoy orgullosa de mí, ¿por qué no es fácil tomar esta decisión? para mí, para mí no es una decisión simple, pero si hay algo que me ha dado cuenta en el tiempo, y por qué también les comparto esto, más allá de ser las partícipes de esta idea, porque también ustedes son parte de mi comunidad, que me vaya bien, también depende del cariño, de la conexión que tengamos, de que más gente nos vaya conociendo, etcétera, eso también es una parte, pero la otra es, que gran parte de mi vida profesional estuvo destinada a subir unos escalones, que ni siquiera me dediqué a pensar que eran los que yo quería subir, a no disfrutar, porque siento que no disfruté nada en el proceso, lo pasé siempre muy muy mal, fue muy muy difícil todo, excepto los últimos tres años, de verdad que yo estoy súper agradecida de mi pega, anterior, anterior, me refiero a la de los tres años, porque aprendí muchas cosas, que sin querer ese proceso me acompañó, a ser mejor persona, yo me siento mejor persona hoy en día, y de ellos aprendí mucho mucho de eso, pero antes no disfrutaba nada, solo vivía para trabajar, para lograr más plata, tener más puestos, más plata, más puestos, más plata, más puestos, más reputación, más prestigio, eso era todo lo que me importaba, y no podía hacerlo, dedicaba mucho más de mi tiempo al trabajo, me desvivía, por eso me hacía mal, la ansiedad y el cortisol que yo traía por acá arriba, era entre otras cosas mucho por eso, y ojo, esto es algo que mucha gente me hizo ver, en su momento, mis maridos, amigas, familiares, que no podía dedicar mi vida 100% a mi casita, carrera profesional, que no podía ser eso lo único que me importara más, y yo siempre, conscientemente, los, sí, 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 bueno, ya le decía a la gente, pero no veía que de fondo de verdad, me estaba perdiendo de cosas sobre mí, había una cantidad de cosas de mí, que yo no sabía, que no estaba disfrutando de la vida misma, que mi único disfrutar práctico era ver tele, ver un partido, comerme algo rico, y nada más, no habían otras cosas que yo disfrutara, no había tiempo, yo siempre digo que, que hace no tanto tiempo, yo no tenía ni un tiempo muerto, ni uno, nunca estaba conmigo misma, tranquila, mirando, bueno, no sé cuándo vayan a ver esto, pero el otro día, estaba viendo aquí, tele, esta guitarra, y estaba tan lindo el atardecer, el día estaba tan rico, y siquiera darte, cinco minutos para disfrutar eso, así, observando, mirando, viendo como, el viento pasa, como pasan los pajaritos, y se mueven las hojas, es un gran momento, en otro momento, yo habría estado editando una cuestión en el celular, al mismo tiempo respondiendo no sé qué, viendo que le voy a cocinar mañana a él, y mañana, ¿qué tengo que hacer? Siento que tuve que parar la rueda del hámster, porque no estaba viendo nada, todo pasaba así, a la velocidad de la luz, y no tenía ninguna perspectiva, y con el tiempo esas cosas se empiezan a sentir, o por lo menos para mí, se empezaron a sentir vacías, no había fondo detrás de eso, no me sentía feliz, quiere decir esto, que nunca más voy a trabajar a patronada, que nunca más voy a tener una pega corriente, no, por supuesto que no, porque no tengo la respuesta, no sé qué va a ser de mí, en el futuro, en nada, pero no lo descarto, porque sí me gustaría tener algún desafío, pero que de verdad me parezca valioso, tanto en ambiente, como en interés, de algo, de temas que me gusten, etcétera. Por error le dije el otro día, a una amiga, como que no me sentía capaz de trabajar, mi amiga se asustó un poco, y me refería a trabajar en ese tipo de condiciones, porque no, yo ya no me siento capaz, ni feliz, ni entusiasmada, de trabajar en condiciones que no me parezcan adecuadas, para mi desarrollo personal también, quiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar, obvio que todos necesitamos plata, se los dice alguien que no tenía ni uno, todo lo que tengo, lo tengo gracias a mi propio trabajo, pero también hay que dejar de ser, que eso sea el centro de todas las cosas que hacemos, siento que mientras más, le doy el centro, a mis talentos, y como de eso puedo sacar frutos, la vida ha sido mucho más generosa conmigo, la abundancia ha sido mucho mayor, cuando me concentro en eso, y yo soy más feliz, inevitablemente, porque hago cosas que me apasionan, que me llenan, porque ustedes se dirán, ¿por qué te llenan de andar mostrando maquillaje? Tiene que ver más con la conexión que hago con ustedes, con hablar, con enseñar, y como a través de esas cosas, al final del día, porque esas son cosas que me gustan, que me entretienen, que me divierten, pero inevitablemente estamos hablando de otras cosas también, como esto, en cómo transmitir experiencias, es cómo acompañarnos de repente, yo siento que al final, una de las cosas que más siempre me gustó, desde que tuve internet, por allá por 1998, por primera vez yo misma en mi casa, es que el internet me acompañaba mucho, para las personas que somos más solas, y que no somos especialmente, como llenas de grupos de amigos, y que hacemos miles de cuestiones, el internet ha sido una compañía siempre, y lo que se da ahora con el fenómeno como de los influencers, o de los streamers, etc., cualquiera de este tipo de cosas, es compañía, y a mí eso me gusta mucho, en su momento la televisión lo hacía por nosotros, y a mí eso me gusta, al final conectar con ustedes, compartir experiencias, y además si puedo aprovechar, de que conversemos de libros, de maquillaje, de las distintas cosas, pucha que me hace feliz también, y si además de eso, tengo la fortuna, de que puedo generar mis ingresos para vivir, soy más que feliz, obviamente que me iba mejor económicamente, cuando tenía un trabajo formal, y al mismo tiempo, esto era mi segundo ingreso, pero ¿saben qué? ya no es lo más importante, obviamente que tengo que procurar, tener la cantidad de contratos, y de campañas andando, que me permitan pagar este arriendo, darle comida a karma, darme comida a mí misma, etc., 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 pero no necesito de momento, tanta acumulación extra, yo estoy agradecida, de las oportunidades que vienen a mí, le voy a sacar el mayor fruto posible, pero mi fondo, es que sean provechosas de verdad para mí, ya no quiero vivir estresada, ya no quiero vivir con el cortisol acá arriba, ya no quiero escuchar el sonido del PIMS, y que me dé taquicardia, no quiero eso para mi vida en este momento, o que cada vez que me vibre el reloj, piense que es el cliente molestándome, que quiere no sé qué cosa, que le ha pedido en 50 veces, y no, ya no, ya no, no en este momento, obviamente para llegar a este punto, y poder tomar esta decisión requirió mucho ahorro en algunos momentos, planeación también de ordenar como cuánto tengo para este momento, cuánto tengo para el otro, y también la realidad certera de que a lo mejor esto no es para siempre, que no voy a poder hacer esto siempre, y asumirlo, y ser capaz de lidiar con esas consecuencias mentalmente, siento que ahora me quedo más tranquila, porque es una decisión que he tomado de corazón y de cerebro, de las dos formas, y que las dos se alinean a mí, a mis necesidades, a lo que yo siempre quise hacer, poder responderle a mis talentos, dedicándoles un tiempo, para si quieren intentar, hacer lo que siempre quise, es una respuesta para honrarlos, para honrar los dones que se me dan, creo que la Moira del pasado estaría infinitamente sorprendida, porque no creería que podría siquiera intentarlo, pero agradecida de que esté siguiendo los sueños que siempre me propuse, las metas que siempre tome, creo que por alguna vez, tengo que responder a eso, no a las expectativas de los demás, o a las expectativas que la sociedad, nos ha puesto, sobre todo a los que somos más grandes, de los hitos que deberíamos tener a cierta edad, lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir, sé que no es una alternativa para todo el mundo, sé que soy una persona infinitamente privilegiada, al tener este tipo de instancias, que me permitan vivir, lo sé, porque yo pasé, no sé, 12 horas trabajando en un teletrack, parada, mientras estábamos llenos de viejos curados, toco, chino, trabajo horrible, atendiendo mesas, bueno, en reñaca, señoras que, muy empingorotadas, que me trataban pésimo, mientras tú lo único que quería allí era, poder ganar una propina al final de esa tensión, también tuve de esos trabajos, y yo sé que cuando uno está en esos trabajos, todo este tipo de otras cosas, suena como muy, que es inevitable resentirlo, como decir, ah, la gente, bueno, las weas, que se queden, en resumen, perdón, perdón mi francés, pero sepan que he estado ahí, que he hecho todo este camino, y que sí, tengo clarísimo, que esto es una bendición, que es una fortuna, pero es fruto también de mi trabajo, de lo que yo decidí, y al fin pude admitir, que nada, ni nadie me puede detener en eso, menos yo misma, tengo que encantarlo, tengo que responder a eso, las que están viendo esto en video, por favor, y quiero insistir, pedirle disculpas por todo el llanto, por el cringe, que probablemente les dé, pero necesitaba sacarlo de acá, de adentro, tanto para expresarlo, para soltarlo de mi sistema, y admitir también, que al fin, que me voy a dar esa oportunidad, en serio, vaya de la decisión, que en su momento también, como que me pegó fuerte, físicamente, como que, me sentí súper aliviada, pero agotada al mismo tiempo, porque me tomó semanas, tomar la decisión, incluso poder darme cuenta, que puedo tomar decisiones sola, que necesito hacer un censo, con todas mis personas queridas, para que todas me digan, sí, dale, porque sí, las reconozco, no, la mayoría de la gente, no me decía, sí, dale, pero ¿sabéis qué? Tenés que responderte a ti, por una vez en la vida, y no necesitas hacer un censo, cada vez que tomas una decisión, sobre tu vida, porque es tu vida, pero claro, cuando has dependido de mucha gente, cuando no estás acostumbrada, a estar sola, eso como que te tira, como que querías hacerlo, y eso ya me hace sentir orgullosa, y lo otro también, compartirles esto, porque creo que, no sé si uno debería llegar a los 40 años, pensando, sin darse cuenta, si estás viviendo, de verdad, o si solo trabajas, y el trabajo se lleva a lo mejor de ti, no quiere decir, que estáis renunciando a ser un trabajador excelente, que estáis renunciando a ser exitoso, o que estáis renunciando a una carrera, pero foco a cada cosa en su momento, que los tiempos que tengas libres, de verdad sean libres, que esto sea un medio, para llegar a algo mayor, que te hace más feliz, porque al final del día, cuando no estemos, nadie va a decir, ¡ay, qué bonitos reportes de Excel hacía la fanita! No, se van a acordar, de las veces que lo hiciste reír, de las veces que le diste ánimo, de las veces que motivaste a un equipo, esas cosas van a quedar, cuando no sé, te caíste, y no sé qué, esos son los momentos, en el fondo, los momentos son los que quedan, no, tus títulos, no, tus logros, así como académicos, también en números, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio que todos tenemos que trabajar para vivir, porque, sobre todo hoy en día, todo está caro, la vida no es fácil, la vida, necesitamos esa plata, pero, ¿cómo podemos hacer mejor eso, para que sea un proceso más completo, para nuestro espíritu también, y que nuestra vida se vea de verdad enriquecida, por lo que hacemos laboralmente hablando, lo que nos da esos ingresos? Eso es lo que quiero empezar a probar, hacer de mi propósito mi trabajo diario, y poder generar los ingresos suficientes para vivir, pasarlo bien, y llevar y sentirme plena con lo que hago, y con lo que vivo en mi día a día. Esa es toda mi meta ahora. No sé muy bien cómo terminar este episodio, no sé muy bien siquiera si lo voy a publicar, si estás escuchando esto, porque encontré demasiado valor en mí, para siquiera entregar esto al universo, pero, espero que en algo te resuene, que te permita cuestionarte siquiera estos temas, y por supuesto que agradecerte estar acá, y estar en el Instagram, y estar en todos los lugares, porque gracias a ustedes siquiera tengo esta oportunidad, de siquiera intentarlo, y yo sé que esta decisión me va a hacer muy feliz, porque ya lo siento, y tengo la impresión de que cosas increíbles están aquí, al lado y están por venir. Gracias por estar acá, gracias por tu cariño, gracias por la paciencia con este episodio tan llorón emotivo, te prometo que el próximo no lloramos tanto, te prometo que mi cara va a ser mejor, y todas esas cosas, pero nada, necesitaba expresar esto, gracias por estar aquí, y nos vemos en un próximo episodio, de Ruido en la Mente, el podcast. Bye.